¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Por comentarte sobre este accidente que se registró, tampoco se tenía la hora así, con mucha certeza. Ayer ya pudimos tener acceso a un par de policíaco, donde se dice que fue el domingo a las 135... ¿Un parte de tránsito del Estado, Carmen, de la Policía Estatal de Tránsito? Sí, sí. Es lo que entiendo, ¿verdad? Por ser carretera estatal. Así es, fueron los quienes se hicieron cargo de la zona al momento del accidente. 7.35, más o menos, el día domingo. Accidente en la León Manuel Doblado, el secretario general, Cristian Cruz Villegas, circulaba por esa carretera. Es importante también señalar, Arnoldo, que iba acompañado por integrantes de su familia y una camioneta marca Wintar, se le va del carril y choca al frente y también está involucrada una Chevrolet Pickup en ese momento. ¿Venía manejando el secretario general, Cristian Cruz? Sí, sí, venía manejando. No, no estaba utilizando al chofer. ¿Es común que utilicen los vehículos el fin de semana los funcionarios públicos? Porque, bueno, recuerdo que hay lineamientos de austeridad. Se hizo mucha laraca el pasado enero de que iba a haber ahorros, etc. ¿Cómo está esta situación, Carmen? Así es, Arnoldo. Mira, para comentarte que los lineamientos que nos pusimos a revisar el día de ayer, el artículo número 75 marca que los vehículos que son asignados a los servidores públicos solamente se pueden utilizar para trabajos o comisiones de tipo legislativas o administrativas del Congreso del Estado. Esto es lo que marca lineamiento y también dice que no deberá usar, que no deberá ser el servidor público, ¿no? Y entre lo que no debe hacer es utilizar el vehículo para fines personales. Estos son los lineamientos de austeridad 2017 que, si mal no recuerdo, fueron aprobados en febrero pasado. Pero, bueno, hoy estuvo presente en el Congreso del Estado el secretario general, Cristian Cruz. ¿Cómo está? ¿El salud está bien? ¿Se recupera bien? Está bien, Arnoldo. Yo lo vi bien. Trae un collarín. Pero de ahí en más, se ve muy bien. Y, bueno, ahí estuvo. Pero muy enojado con los medios porque sacamos la publicación. Sí, sí, sí. Está muy lejos. Bueno, que no tiene por qué enojarse. Si él hubiera informado a tiempo, el lunes temprano, a través de tanto aparato de prensa que tiene el Congreso, tiene por todos lados gente de prensa, y hubiera dado a conocer el parte, pues todo esto hubiera sido de otra manera, ¿no? Exactamente, Arnoldo. Pues, él reconoció en esta entrevista que dio a los representantes de las naciones de comunicación que efectivamente hubo información muy tardía que no se brindó. No, no, no. No hubo información. Si no van ustedes a preguntar, era hora que hoy no sabríamos. Exacto, Arnoldo. Yo desde ayer por la mañana, que me empezaron a llegar como los primeros reportes de lo que había sucedido, estuve buscando, estuve tras comunicación social para tener una postura oficial, saber qué había sucedido, si era efectivamente un vehículo oficial, qué es lo que iba a seguir. Es una camioneta, comentarte, con un valor aproximado de 600 mil pesos. Es un modelo 2016. Una Honda Pilot. Es un camionetón, ¿eh? Sí. Digo, entendería yo que el secretario de Obra Pública, que va a visitar los puentes por todo el estado y las carreteras, traiga una Pilot. Pero el secretario del Congreso aún se mete para necesitar ese tipo de camionetas. Exactamente. Y hoy le preguntamos, reconoció que no había fluido la información y que, bueno, también reprochó que se manejara. Incluso nosotros en algún momento lo manejamos, que él venía en estado de ebriedad. Y se te parece, ah, porque cuando se le cuestiona si él estaría violando los lineamientos que el mismo Congreso aprobó, al utilizar un vehículo oficial en fin de semana, lo que dijo es que no hay excepciones para acatar reglamentos y lineamientos para ningún servidor público. ¿Te parece si escuchamos la parte donde se le cuestiona? ¿O sea, reconoce que hizo mal? Pues no lo reconoce, directamente dice, no hay excepción para nadie. Tenemos que acatar. Pero ahorita te digo dónde está como la clave de su declaración. Escuchamos a Cristian Grusoy, que tuvo que salir para declarar esto después de que la prensa se enteró de que chocó y la cámara había hecho mutis sobre el tema. Así es. Los reglamentos, las leyes son de carácter general y de observancia para todos. Existen algunas prestaciones y algunas herramientas de trabajo. La ley, en el caso del reglamento, es genérico y es de aplicación para todos. ¿Ese vehículo lo utilizaste para ir a una fiesta, como se mencionaba, o es un asunto de carácter oficial? Fui a asistir a un compromiso. No hay fiesta, no como se señala, como tú lo manejas en tu portal, no hay ninguna fiesta, no hay ninguna madrugada. Y si no hay aliento alcohólico, mucho menos habrá estado etílico, para hacer esa claridad para tu portal también. Bueno, eso le decía Paco Picón, de Contrapunto News. A mí me habló también ayer, y bueno, modificamos esa parte de la nota donde decía que venía de una fiesta y que venía de un estado etílico. Me llamó la atención que en su enojo, Cristian Cruz, quizás es justificable el enojo, no lo sé. Me comentaba, es que son ustedes peor que la Contraloría, y no le contesté nada en ese momento, pero ahorita que lo pienso le dije, bueno, pues si la Contraloría del Congreso no sirve para nada, ni la Contraloría del Estado de Isabel Tinoco. Seguramente la prensa es la única que medio trata de que este tipo de cosas las sepa la gente y las sepa el público, ¿no? Sí, en ese sentido somos peor que la Contraloría. Se cortó la llamada con Carmen Pizano. Bueno, vamos a tratar de recuperarla porque, bueno, todavía tenía comentarios que hacernos. Bueno, esto ocurrió el domingo, el domingo a las siete y media de la noche. Hay discrepancias. Cristian Cruz observa que no fue en la madrugada. Hay testigos que dicen que fue en la madrugada y que el parte policíaco, el parte de tránsito estatal podría tener una alteración entendible si se trata que cuando llegan los agentes del Estado, se topan con que quien está ahí es un alto funcionario del Congreso, que había sido además secretario particular del gobernador, y pues le echan una mano, ¿no? Esto habría que investigarlo todavía porque si se está mintiendo también es muy, muy delicado. Por lo pronto la versión oficial es que venía correctamente, sin aliento alcohólico, y que además fue a las 7.35 de la noche. Bueno, pues el compromiso terminó temprano, ¿no? Carmen. Sí, Arlondo, bueno. Se había cortado, pero te recuperamos. Te decía que Cristian dice que los periodistas somos peor que la Contraloría, y yo creo que sí, porque la Contraloría del Congreso se me hace que no sirve para nada, ¿no? No, la misma, bueno, los distintos diputados de la Junta de Gobierno hoy los cuestionamos, Armando, por el cumplimiento de estos lineamientos que ellos mismos crearon, que ellos mismos aprobaron, y donde se señala que no pueden estar utilizando vehículos oficiales los fines de semana. En el artículo 75 dice claramente los vehículos asignados a los servidores públicos. No hay excepciones, no dice que el diputado, no dice que el secretario general, no dice que directores generales pueden tener, estar utilizando todo el tiempo los vehículos. Sin embargo, al cuestionar a integrantes de la Junta de Gobierno sobre si va a iniciarse algún procedimiento por haber roto, ¿no?, o no haber cumplido este lineamiento que fue aprobado recientemente, pues la respuesta fue, por ejemplo, de Héctor Jaime Ramírez Barba, que los diputados, como el secretario general, como los directores generales, trabajan siete por veinticuatro. A ver, a ver, pero Cristian iba con sus papás y su esposa a un compromiso, ¿eso no es trabajar? O sea, hay simulación y hay mentiras, sigue habiéndolas. O sea, que ellos son siete por veinticuatro, entonces, como es un vehículo asignado a un servidor público que está trabajando los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día, porque en cualquier momento se le puede requerir, es por eso que él hace uso. Lo cuestionábamos porque venía de un compromiso, él lo dijo así, un compromiso, pero acompañado de su familia. Entonces, si también aplica en este caso, y él dijo que en su momento verán si se revisa, porque Cristian estuvo hoy para la Junta de Gobierno, pero se retiró porque tiene incapacidad y que ya habrá tiempo de poderlo platicar. En el mismo tenor está la diputada de Trismán, que dice que, bueno, que en los lineamientos viene esta parte de la asignación, y que si ya lo tienes asignado, pues bueno, tú te haces responsable de él. Ah, también comentarte que en la rueda de prensa... Pero entonces ya de austeridad ni hablamos. O sea, la austeridad es para los de abajo, para los teléfonos, para la gente de niveles bajos, los de arriba pueden hacer lo que quieran. Sí, sí, porque ahí no vienen. Yo revisé muy bien el lineamiento para ver si venía. Esas totales que pueden utilizarlo todos los días y las 24 horas, ¿no? Porque también hay que comentarte que esos vehículos oficiales tienen gasolina, ¿no? Pagada por el Congreso. Pero bueno, comentarte que en la rueda de prensa con Cristian también dijo que está por presentar una querella ante el Ministerio Público en contra del conductor de la Winstar para que pague el deducible, porque fue una pérdida total esta camioneta. Entonces, de acuerdo a los lineamientos, se tiene que pagar el deducible, que bueno, es lo que pide el seguro, y eso deducible van a pelear porque quien lo pague sea el conductor de la camioneta Winstar. ¿El seguro sí cubre, aunque sea fin de semana, la flotilla del Congreso? Arnold, no, eso lo voy a pedir por acceso a la información pública. ¿No te lo quisieron informar ahí? Pues, la verdad lo pregunté, pero mejor voy directo por acceso, ¿no? Para no estar como el día de ayer. Para que no digan que somos peor que la Contraloría. Sí, dando vueltas y vueltas. Bueno, pero esto abre todo un debate sobre ese tema, la austeridad que tanto anuncian, que pregonan, que luego se rasgan las vestiduras de que van a ahorrar dinero, y a la hora de la hora se les olvida y empiezan con las mismas prácticas de siempre, pasan este tipo de cosas, se da uno cuenta. Pues debe haber más servidores públicos en el Congreso en estas condiciones, usando vehículos los fines de semana alegremente, ¿no? Y la gasolina, me quiero ver, habrá que ver también quién la paga, ¿no? A eso voy también, Armando, porque yo creo que la única voz crítica que encontré dentro de la Junta de Gobierno fue la del diputado jurídico, Recoberto Paredes, quien reconoció que todos los servidores públicos, o la mayoría de los servidores públicos, rompen con estos lineamientos aprobados, incluyéndose ellos como diputados, porque efectivamente el lineamiento marca que no se pueden utilizar los fines de semana, pero que es conocido que todo el mundo lo utiliza los vehículos los fines de semana. Entonces, incluso hay una parte donde la declaración del diputado Recoberto dice nosotros hacemos las leyes y nosotros mismos las rompemos, ¿no? Incluyéndose en una autocrítica, porque dice yo también tengo vehículo oficial y yo también lo utilizo los fines de semana. Entonces, bueno, están estos lineamientos que son papel, nada más, y que, bueno, habrá que estar viendo. Lo que yo veo, o preveo, es que no habrá ningún tipo de responsabilidad para el secretario general. No, bueno, pues si ya Héctor Gémez lo que sonero, bueno, pues así las cosas, ¿no? Pero, por lo pronto, pues que la gente sepa en qué se gastan sus recursos y qué pasa cuando... Digo, tú como individuo utilizas tu coche, te arriesgas, sales, chocas, contratar a un abogado para... Hay que ver quién paga el abogado, si el abogado lo paga Cristian de su bolsa o el Congreso, por ejemplo, el que va a demandar a este hombre de la Winstar, ¿no? Pues sí, en este caso entra en el área jurídica y vienen los lineamientos. Que en caso de algún percance, a quien se debe... Como es un vehículo oficial, quien debe entrar es el área jurídica del propio Congreso del Estado. Bueno, pues sí, el secretario general del Congreso no quiere enojarse con los medios que publican estas barbaridades que pasan y que hace él que no las haga, ¿no? Que tenga más cuidado. Carmen, ¿qué más está pasando en el Congreso aparte de esto? Ay, pues mira, en la mañana se reunió la Comisión de Derechos Humanos y Tensión a Grupos Vulnerables, especialmente hoy, 7 de junio, en el marco del Día de la Libertad de Expresión, acordaron, conformaron una mesa permanente para analizar las propuestas que tengan... Ahorita hay dos ya de entrada, ¿no? Las observaciones que hace el Procurador de los Derechos Humanos y la que ingresa Raimundo Sandoval, activista, sobre la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero se va a estar publicitando para que lleguen más propuestas y se van a integrar en una mesa, van a estar abiertas una mesa que va a ser de carácter permanente para estar revisando las propuestas y poderlas incorporar. Pero también mencionaste que el día de hoy un grupo de comunicadores entregamos a la Junta de Gobierno de Coordinación Política 14 puntos que nos parece muy interesante, que se tienen que integrar a una ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Y el primer punto es, hay que hacer una nueva iniciativa, no hay que parchar la que ya está. También pedimos que se involucre en los trabajos a organizaciones nacionales e internacionales como Artículo 19, a las mesas de trabajo que se les invita y consulte, porque somos especialistas en el tema. En fin, son 14 puntos los que incluimos, hoy se los entregamos a la Junta de Gobierno de Coordinación Política, también entregamos una copia a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, esperando, bueno, tener algo de eco, ¿no? Querían, pedían o dijeron, ¿no? Ya se le quitó el coraje, andan muy enojados en el Congreso todos, a la diputada Irma Leticia González, porque su ley no salió. Pues ya, eh, ya hoy, me pareció... ¿Ya le dio vuelta la hoja? Sí, ya le dio vuelta la hoja. Me pareció punto bueno que a las mesas de trabajo, esta mesa de trabajo permanente, sí se haya convocado a periodistas que estén interesados, porque en un primer momento se había comentado que solamente iba a estar una mesa con el Procurador de los Derechos Humanos, pero ahora que se nos abre la posibilidad de poder externar en estas mesas de trabajo lo que nosotros vemos, pues bueno, me parece interesante. Entonces, eso, eso por un lado, y yo creo que es lo más interesante en el Congreso. Comentarte que ahorita estoy con el gobernador, Miguel Márquez Márquez, que nos quedamos en luz, en penumbra, en la comida que ofrece por el Día de la Libertad de Exposición. ¿El Día de la Libertad de Exposición, dónde fue la comida? Es en el Parque Guanajuato Bicentenario. Bueno, muy temprano, ¿no? Porque para hacer comida son las tres apenas, ¿ya pasó? Bueno, este, acabo casi de iniciar, bueno, se fue un poco a la prensa. Ahí estás tú ahorita, ¿se fue la luz? Sí. Bueno, es que así están las relaciones entre la prensa y el gobierno de Guanajuato, muy oscuras. En penumbras, así. No, exactamente. ¿Y ya se restableció? Creo que ya ahorita estoy escuchando que ya sigue con el mensaje. Vamos a preguntarle, venimos a preguntarle sobre el cumplimiento de estos, este, como compromisos que se hizo con... ¿En la Conago? Exacto. Porque se habla de una fiscalía, ¿no? Este, bueno, queremos ver... Él en su comunicado de prensa dijo que Guanajuato ya contaba con un fiscal. Con un fiscal para delitos contra la libertad de expresión, sí es cierto. Que no conocemos, ¿eh? Que no conocemos, pero ahí se habla de crear una fiscalía que no la hay dentro de la Procuraduría. Dice él que hay un abogado que es experto en temas de libertad de expresión y que es el que se ha hecho cargo de las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público. Pues no se ha ocupado el caso Carla Silva, ¿o sí? Sí, creo que fue él el que llevó el caso Carla Silva. Bueno, nunca se le presentó como tal. A lo mejor esa es la experiencia que tiene. Ajá. Y a partir de... Pero bueno, no está en ley, es un asunto operativo, digamos, y no se vea comunicado oficialmente tampoco, ¿no? Exactamente. Entonces hoy venimos a preguntarle sobre este cumplimiento, precisamente en el marco del Día de la Libertad de Expresión. ¿Y qué dijo? No, pues no suele usarlo, todavía no empieza. Ah, bueno, lo leeremos más tarde. Exactamente. En la página de Zona Blanca. Bueno, disfruta la comida, Carmen, pero sí es bueno ver qué dice el gobernador. Estos temas que no solo sea comida. Hay muchas felicitaciones en redes sociales, en Twitter, todas las dependencias felicitan a los periodistas. Bueno, pues ojalá el tema no fuera felicitación un día al año, sino respeto todo el año y convicciones claras de que lo que hacen los políticos merece ser conocido por el público y que el intermediario son los medios de comunicación, los electrónicos, los impresos, los digitales. Cosa que no se vio y regreso en el Congreso con el tema del accidente del secretario. Así es. Así es, hermano. Bueno, recuérdale que hoy es 7 de junio. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.